Tres de terrapa, prende los pasos, ahora llego a clase, siempre con retraso y qué, qué, me salto con diamantes, estoy muerto de hambre y vacío dos instantes, salgo del canil, corro como Asterix, llevo la mierda en la maleta como el gato Félix, subo pa' la huevo a las mismas de siempre, tía, tía, ¿qué quieres que te cuente si estoy medio high? Dime que te delincuente, mierda, ser mejor que te sientes, porque vienen curvas, curvas y curvas, salgo del agro, directo al suburbán, política, rap, no sé, yo, mírame, escribo recto de milagro, espía, me escribo con insomnio, escribo con el mono, diciéndome, ¿qué coño haces? ¿Loco? De esto lo quieran, rap y cerveza, y nada más con lo que es delirte una pieza, rágrate un tema sin saber cómo empiezo y quedarme embogao, mirando pa' tus pedazos, rato conmigo, hago muy 360, meto mis orejas, llevo a los 70, en los 180, y vuelvo a los 90, no, te vas cura, representa, bajo pa' la tienda, ya no quedan bonos, mierda, creo que me pierdo en el chat, bolón, como mucho gusto, la ley, sin plaga, no soy gay, si, oh, me pasas de ese maga, hice algún mal, rollo, mi plan de estaba, ha, ha, como los del Blacks, hago un Hagani, paso mi despacio, Dios, siempre voy a 100, y estoy mal, porque siempre fue lo original, son clases y clases, ríos de haces, escribo los flashes, men, ¿eh? ¿Dónde pases? sigo los compases al son del son, porque es igual, vive una millón en el guan, tiempo del sábado, problema, enclámalo, suena este ritmo, en el vicio, enclávalo, ártalo, ha, no te desesperes, en su cabullo, solo enseñas lo que eres yo, traigo el pan, como Frank Amura, te pongo el flow, como Riz, Maru, va a ser un versión, no importa, gritando que es la una, ya déjalo que suba.